Si ni siquiera sé sentir ahora mismo Ni yo me creo nada de mí Ni siquiera soy capaz de echarme al aire Ya que tus ojos no quieren mirarme Ya que no vienes y se me hace tarde Ni siquiera sé volar Aunque se le sobra Que está pintado de color en la ciudad Y yo ni siquiera sé olvidarte Ahora que estarás sintiendo Yo me siento tan culpable de amor Inventarme, tengo la manera de olvidarte Y me la doy la vida Pero sigo siendo tan cobarde Y ni siquiera sé por qué Inventarme, tengo la manera de olvidarte Me la doy la vida Pero sigo siendo tan cobarde Y ni siquiera sé por qué te digo amor Empiezo lento a sonreír Sinceramente Ya no me creo nada de ti que yo Tan solo quiero ser Como el aire Como el aire Cuando otros ojos vengan a mirarme Y no me importa que se me haga tarde Y ni siquiera sé por qué Y ni siquiera sé volar Aunque se le sobra Que está pintado de color en la ciudad Y yo ni siquiera sé por qué Y yo ni siquiera sé olvidarte Y yo ni siquiera sé olvidarte Ahora que estarás sintiendo Y ahora no sé Y ahora no sé si estoy hallándote de menos ¿O estoy pensando en ti? O estoy pensando en ti Y yo de soleo me quejo Inventarme, tengo la manera de olvidarte Me la doy la vida Me la doy la vida Pero sigo siendo tan cobarde Y ni siquiera sé por qué Inventarme, tengo la manera de olvidarte Me la doy la vida Pero sigo siendo tan cobarde Y ni siquiera sé por qué Te digo amor